Bueno, ahora les traemos las últimas noticias de un periódico que nos resultó muy curioso Por ejemplo, un anuncio decía Divorcios en 24 horas, satisfacción garantizada o le devolvemos a su cónyuge Jejejeje Otro anuncio decía Desenviado, con muchos años de experiencia se ofrece para estadísticas Jejeje Jejeje Otro anuncio, vendo auto, cuatro puertas, con excelente vista a la calle Ja 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 Ya por último, chico tímido, ¿busca? Bueno, este, no, bueno, nada, no importa Jejejeje